La alumna Joel Noblesia González, integrante del equipo representativo de natación de la Universidad Politécnica de Querétaro, clasificó el Mundial de Triatlón que se llevará a cabo en Hamburgo Alemán y el próximo año la Cardenal de la UPQ obtuvo su pase al obtener el segundo lugar en la categoría Sprint Femenil 18-24 años durante el evento clasificatorio que se organizó en Boca del Río Veracruz y en el cual marcó un tiempo de una hora 14 minutos y 36 segundos RTQ.